...del día de hoy. Nosotros desde el Ministerio, ustedes saben que esta ha sido una de las políticas públicas que es la prioritaria para nosotros, para ayudar a combatir el hambre. Esta es una de las líneas de trabajo que tiene el Plan Nacional, pero vamos a seguir avanzando con otras. Es prioritario este espacio en el que ustedes están ahora, porque ustedes van a llevar una tarjeta alimentaria y la potestad de elegir qué alimentos quieren consumir, qué alimentos quieren comprar para sus hijos y para sus hijas, están ustedes. Ustedes eligen qué quieren comprar. Este espacio, estas charlas en las que estamos acá, es para que también podamos intercambiar ideas sobre qué tipo de alimentos conviene consumir. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié desde el Ministerio en incrementar el consumo de frutas, de verduras, de leche, de carnes y de lácteos en general. Así que vamos por ese camino. La tarjeta viene a ayudar a aumentar el ingreso de las familias para acceder a la canasta básica, pero también a mejorar los hábitos de nutrición. Hoy estamos teniendo grandes problemas, no solo de desnutrición, falta de acceso a determinados alimentos, sino de malnutrición. Entonces, por eso estamos trabajando mucho en qué tipo de alimentos consumir. Bueno, agradecer al gobierno de la provincia, al gobierno de la ciudad, al banco y al equipo de ANSES. Es un trabajo que estamos desarrollando en todo el país de forma mancomunada, con mucho esfuerzo, en el marco de la emergencia alimentaria, tratando de salir con este programa lo más rápido posible en todo el país para que las tarjetas les lleguen a ustedes en forma rápida. pensamos estos operativos de manera que sean ordenados, de manera que los estemos esperando en un espacio que sea amigable, que no tengan que hacer demasiado trenco de cola ni de espera, y que sea un espacio agradable para ustedes. Creer que sea logrado así, por el esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial y el municipio. Y bueno, desde ya agradecer al equipo del banco y ANSES que nos están apoyando y acompañando ahí en todos los operativos del país. Así que bueno, de mi parte, hasta acá. Muchas gracias.